Hola, queridos padres y madres. Hoy les traemos una joya en el mundo de los carritos de bebé, el impresionante carrito de bebé Kiduku 3 en 1. Prepárense para un recorrido emocionante a través de las características de este asombroso compañero que hará que la vida con su bebé sea mucho más fácil y cómoda. Este carrito es tan versátil que se adapta a las necesidades de tu bebé desde el nacimiento hasta que alcance un peso máximo de 13 kilogramos. Es como un sueño hecho realidad. El Kiduku tiene un diseño moderno en negro barra diagonal cobre dorado que no solo luce increíble, sino que también es fácil de limpiar gracias a su material de cuero sintético. Su marco de aluminio no solo es resistente, sino que también es sorprendentemente ligero, lo que facilita su manejo y transporte. Tu bebé merece lo mejor, y este carrito lo ofrece con su tejido de piel sintética suave y acolchado. La funda protectora de cuero sintético se quita fácilmente cuando necesitas lavarla. El arnés de 5 puntos garantiza que tu pequeño esté seguro y protegido durante los viajes en coche o paseos por la ciudad. Con este carrito, obtienes mucho más que solo un medio de transporte. Viene con una funda protectora extraíble, un manillar con funda de piel sintética para esos días fríos, y un organizador trasero con compartimentos prácticos para tus necesidades diarias. Y eso no es todo. El Kiduku incluye un portavasos lateral, un amplio bolso con cambiador, espacio para la comida y juguetes, un capazo extraíble, una cubierta protectora para la lluvia, una mosquitera y una correa de seguridad. ¿Se puede pedir algo más? ¿Necesitas convertirlo en una silla de coche? Sin problema. Con unos simples pasos, el capazo se convierte en una sillita de coche que se monta fácilmente en tu vehículo. El parasol se ajusta en cuatro posiciones diferentes según la cantidad de luz solar. Además, la silla de auto para bebés se puede utilizar como asiento para niños. Elige entre tres posiciones diferentes para que tu pequeño se siente o se acueste cómodamente. Y lo mejor de todo, puedes posicionar la silla de frente o de espaldas. La innovadora asa de empuje con ajuste de cinco posiciones garantiza que siempre encuentres la posición perfecta para ti. Manejar el carrito es un placer gracias a su diseño ergonómico. Recomendamos adquirir el carrito de Bebe Kiduku en Amazon, donde encontrarás el mejor precio y una entrega rápida. Encontrarás un enlace directo en la descripción de este vídeo para facilitar tu compra. En resumen, el carrito de Bebe Kiduku 3 en 1 es un compañero excepcional que te brinda comodidad, seguridad y estilo mientras cuidas de tu bebé. Con su versatilidad, durabilidad y todos los accesorios incluidos, este carrito se convertirá en una pieza esencial para tu vida cotidiana.